Oh, perfecto, perfecto, claro y claro No sé, no vamos a sonar Tal vez, y donde quedo yo En este mundo sin color Sin historias de faltarte Sin saber o maestría cariño Que hoy te veo y aunque no hay gente No sé en mi vida Que eras tú el que no quería En las despedidas Y sigo siendo la misma loca Que entre tus aguas no se perdía Que el fin de cuentas no soy distinta De aquella iludada Que te quería No importa cómo sea Ni que queríamos leer Sí, 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 ¿de dónde quedo yo? En este mundo sin tu voz Ignorando las señales Que me llevan a encontrarte Que hoy te veo y aunque no hay gente No sé en mi vida Que te quería Que hoy te veo y aunque no hay gente Que teongs Sigo siendo la misma luna que entre tus avances vendría, que al fin de cuentas yo soy distinta de estrella y otra. Yo te quería que todavía espera verte sonreír, que todavía espera verte junto a mí. Sigo siendo la misma luna que entre tus avances vendría, que al fin de cuentas yo soy distinta de estrella y otra. Que entre tus avances vendría, que al fin de cuentas yo soy distinta de estrella y otra. Sigo siendo la misma luna que entre tus avances vendría, que al fin de cuentas yo soy distinta de estrella y otra. Que te quería Muchas gracias.